En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal, ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más, rojo, negro, paro y par, por fin la suerte trae un as. Y un cristal para mirar y una pared para colgar, siete caras sonriendo en una foto de carne. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad, nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete, ¿quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz. ¿Cuántos años llevo aquí? ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la felicidad? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién te volverá a mirar? ¿Quién pulsa las manijas de la casualidad? Una caricia del ayer, unas postales sin firmar, ya que el disco de los Barney no son cosas que guardar. Hoy sonrío al recordar que soñaras con volar, desde los bancos de Madrid no se puede ver el mar. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad, nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad, nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Está saliendo el café, otra vez comienza el lío como cada amanecer, hay tostadas para tres, arreglad la habitación, este cuadro de familia se merece una canción. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad, nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad, nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad.